Orgullo, orgullo estar esta tarde con ustedes. Vamos a pasarla bien chido, bien chévere. Un saludo para todas las mujeres guapas, para todos los hombres que no son feos seguramente. Y por supuesto, para toda la raza que nos está viendo, los chamacos que por ahí acaban de llegar de la escuela, los que no fueron. Un saludo muy especial. Para toda la gente que no hace nada en la vida, sobre todo, también un saludo hiper especial. También para los que se matan trabajando, un saludo super especial. Esta es una parodia que les voy a cantar, habla sobre una situación que en mi vida es algún tiempo, para que les guste. Si, tal vez, estarás un sostén con rellenos o bolitas de papel. Si, tal vez, te metiera unos implantes, como Sabrina o la Titanic, te verías brutal. Te falta tanto, 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 cada día un poco más. Tus pequeñas cerezas, tus pequeñas cerezas. Y bueno, son cosas de la vida, cosas que suceden. La siguiente canción que les voy a presentar va dedicada para todas las mamás, porque hace poquito fue Día de las Madres. Y siempre hay que echar buen ambiente, aun cuando sean eventos, perdón, Días de las Madres. Entonces, porque Madre, solo hay una, como me dijo mi mamá, hijo, traite una botella de vino. Y me dijo, no, a lo mejor traite dos. Yo le dije, Madre, solo hay una. La anterior, la noche anterior te chupaste la primera. Pero bueno, son cosas de la vida, amigos. Yo compuse una canción especialmente para mi mamá, que ya no está conmigo, lamentablemente. A veces la vida nos lleva por diferentes caminos y la vida termina, entonces, pero tiene uno que continuar. Entonces mi mamá, pues, ya no está conmigo, donde quiera que estés jefa. Yo sé que te cruce con ese vato a Las Vegas, pero regresa. La política no deja nada bueno, sé lo que te digo, pero es decisión de ella. Vamos a cantar un tema para mi madre. Esta canción, ojalá, que les guste, dedicada para las madres que son a toda, a todo dar. Eso dice Asia. A ti que me diste chanclazos, a ti que me diste chanclazos, jalones de pelo. A ti que me dabas de lonche pura torta y huevo. A ti que chismeabas con tus comadres y a la lotería te gusta jugar. A ti que te echaron al dip, porque me metiste un patín. A ti que me enviabas a fuerza a comprar las tortillas. A ti que eres una fregona, fregona, fregona. Y pa' que no digan, no manches, esa mujer de quien hablo es chida, chingona y amable. Su nombre es Maymodel. Mi madre, mi madre, mi madre. No hubo una ocasión que una chava me dijo, mi madre, le digo, no me la sé, no me la sé. Dice, no, ahí viene mi madre, güey. Díste, teca. Ya en buena onda, dice. A ti que me pediste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que encargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y vienes, salientes en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubén. A ti que piseabas de cáter, buzlai o victoria. A ti mi respeto, señora, 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 rarararar. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda, precisa, maciza, cumplida y amable. Su nombre es Maymodel. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda, preciosa, una reina. Su nombre es mi madre. Y arriba las mamás de México y las también las mamás que estén aquí. Un saludo para las mamacitas y para todos los hombres. No es que, ay, si no, no. Vamos a aventarnos, claro que sí. Una canción padre, qué padre, en serio que sí. Estoy preocupado la situación en Europa, el desempleo, la situación en México, en las fronteras, los problemas de migratorios, todo ese problema que se está dando. Y aparte de ganar el Cruz Azul, señores. Imagínense, está lo de los meteoros. Este mundo se va a acabar. En serio que sí, estoy bien preocupado. Pero bueno, vamos a continuar con más y mejor música. Vamos a cantar otro tema maravilloso. Pero antes vamos a ver si tenemos algunos saludos. Creo que me dijeron ahí saludos para... Saludos para Dieguito. Saludos para Dieguito hasta Apasco, Puebla. Saludos para Dieguito, Estado de México. Perdón, Apasco, Estado de México. Saludos, Dieguito, que me estás viendo seguramente con tu mamá. Amigos, comenten en Facebook, comenten en las redes sociales. Ya saben, ahí estamos. Pueden checar lo que es ahí la información. Se transmite este programa todos los martes a las 4 de la tarde. Bueno, entre 4 y 4 y media, ¿verdad? Pero ahí estamos para todos ustedes totalmente en vivo. Y también pueden ver aparte los videos en lo que es mi canal en YouTube, al cual se pueden ustedes suscribir. Claro que sí. Y bueno, continuamos con más y mejor música. Ahora vamos a anunciar a nuestros patrocinadores. Hoy estamos aquí en Chili Wings, que es un lugar donde venden, entre otras cosas, algo que los caracteriza mucho, que son las alitas, ¿ok? En varias versiones, por supuesto. Hay muchos lugares aquí en Reynosa que hay que las alitas de los... No, aquí es el verdadero lugar. Aquí te la pasas bien. Así que estamos en Chili Wings, por supuesto, nuestro patrocinador. Y aquí estamos. Así que vénganse para acá. Recuerden, martes, promoción, domingo también hay promoción especial. Chequen, por cierto, en Facebook. Aquí está la página oficial, que es facebook.com.chiliwingsoficial. Oficial, chamacos que están aquí también. Un saludo muy especial. Buenas tardes a todos en la esquina. Que hay gente como quiera que está aquí haciendo lo que es la comida, porque son las cuatro de la tarde. Hay gente que trabaja todo el tiempo, que está chambeando. Y se dio una oportunidad ahorita de dejar el trabajo para venir aquí a Chili Wings. Pero bueno, aquí está. Esta es la página oficial. Miren nada más. Ahí, denle me gusta. Facebook, diagonal Chili Wings Oficial, ¿ok? Hay otra que es la página personal, ¿no? Pero esta es la oficial para que se vayan acumulando ahí los likes, los me gusta. Y se hagan cada vez más. Así que, ya saben, denle me gusta a Chili Wings Oficial. También denle me gusta a mi página en Facebook, que es Osiris Flores Página. Ya tenemos ya, en una tenemos ya bastantes seguidores. Ya tenemos más de seis mil y en la otra tenemos ocho mil. Así que denle, es Osiris Flores Show y Osiris Flores Fans, para que lo vean ahí. Y denle me gusta, ya saben. Ahora sí que, un alimónito por el amor de Dios o un me gusta. No, que ustedes quieran. Ahí está. Claro que si vamos a continuar con más y mejor música, miren este. Les voy a contar de esta experiencia que tuve. No es cierto, no, no. Esto es mi hermano cuando acá... No, no, le das me gusta a las páginas. Por supuesto, va acá, mira. Ay, de repente te... Si tú sientes que te fijan, por ejemplo, ¿no? Entonces usas este tipo de recursos, ¿no? En este caso. Pero no, esto es para darle me gusta. Amigos, también tenemos otro patrocinador que es un videoclub. Fíjense qué buena onda. Tenemos un, este... Una... Rentan películas ahí y aparte, este... Hacen lo que es la renta del internet. Este lugar, pues, este... Es muy especial. Ahí pueden estar. Si de repente quieres privacidad, estar después de la oficina, un lugar cuidado, tranquilo, puedes ir a InterHollywood Video en sus tres sucursales. InterHollywood Video, ahí puedes pasar un buen momento, chatear. De repente, si sientes que te van a abrir el Facebook en tu casa, porque un amigo, por ejemplo, estaba todo golpeado. Le digo, ¿qué te pasó? ¿Chocaste? Dice, no, dejé abierto el Facebook. Lo vio mi vieja. Entonces, para que no pasen ese tipo de cosas, ese tipo de cuestiones, este... Ahí está. De hecho, la verdadera prueba de amor de los novios ya no es aquellito. Ahora es la contraseña del Facebook. ¡Ah, ñe, ñe! Así es la cosa. Entonces, miren nomás. Aquí estamos para... Aquí rentan películas, ¿eh? Rentan películas. Hay muy buenos. Ahorita y recientemente hay estrenos, Berito, ¿no? Hay estrenos. Así que pueden checar aquí. Esto está en la segunda rotonda, una de las cursales. Y otras... Hay varias aquí en Reignosa. Pueden buscar Intercollywood, video, internet y renta de películas. También otro de nuestros patrocinadores es Éxtasis. Porque los grandes también merecen diversión. Claro que sí. Si tú de repente tienes a tu pareja y sientes que ya de repente la televisión les aburrió, pues mira, aquí hay muchos juguetes para grandes. Juguetes para adultos, ¿ok? Porque la diversión no solamente es para niños. No solamente es para los chiquitos. Bueno, sí. No, no, no. No, también. Pero por eso hay de tocho, morocho. ¿Verdad, Coma? Hay de todo ahí. Claro que sí. Tenemos una tanga por ahí que compré ayer. Bueno, bueno. Es una de elefantito tipo Yumanji maravillosa. No sé si la traigo por ahí. Bueno, por ahí no la traigo. Seguramente la voy a traer por acá. Vamos a ver. Fíjate que no vino hoy. Ah, sí, mira, ahí está. Tenemos por ejemplo esta tanga maravillosa. Es una aportación, una donación que me hicieron. Tengo esta tipo Yumanji. ¿Verdad? Esta es una cosa maravillosa. ¿Verdad? Tipo la era del hielo. Te la pones cuando tengas frío. Te tomas un sabalito primero. O un bolis, ¿no? Y luego una chamoyada y luego te pones el elefantito. El problema es rellenarlo. Va a ser el único problema que estoy teniendo ahorita. ¿Cómo lo relleno? Pues ya estoy comprando unos artefactos. Pero como quiera. Aquí está. Esto se llama. Periódico. Es Yumanji. Un periódico dicen aquí. No, no, no. Era lo que sí. Un saludo para los meseoros. Ya me lo están queriendo comprar. No, no, no. Para nada. Pero miren qué bonito. Hasta en serio le hace su cariñito y toda la cosa. A ver, ¿qué lo quiere? Y luego al final. Hasta mañana que descansé. Ah, qué bonito, ¿eh? Es algo nostálgico realmente sus ojos. Tienes que mirar los demás. Cosas de la vida, señores. Pero en fin, aparte, sirve como arma blanca. Mira, aquí la situación como está. Como resortera. Entonces, un momento dado. ¿Verdad? ¡Taz! O le quieres enviar un mail a una chava. Así como una carta, una carta. Le pones aquí un papelito. Y le pones ahí. ¡Taz! Sí, ahí le mandas. Ahora sí, te voy a tirar el calzón. ¡Uy! Ahí está. Qué bonito. Pero bueno, son cosas de la vida, amigos. Pero bueno, vayan a Éxtasis 1 y Éxtasis 2. La diversión está ahí, ¿ok? Aunque mejor vayan a Éxtasis 2. Es el que más los patrocina. Pero bueno, no, también a Éxtasis 1, por supuesto. Y Éxtasis se encuentra en Río Mante, 620, Colonia Longoria. Calle 3, número 255, Apliación Longoria. Así que vayan ahí, por favor. Éxtasis Sex Shop, por supuesto. Y bueno, continuamos con más y mejor música y con más ambiente. Escríbame, por favor, en Facebook. Escríbame, por favor, ahí en mis redes sociales. De hecho, voy a checar. Voy a checar ahorita. Voy a checar a ver qué ha escrito la gente. He perdido una grosería. Algo, écheme, por favor. Hay una blaga de perdido. Como dice un cuotito, dice, ay, mana, andan hablando mal de ti por detrás. Dice, ¿y se les entiende? Sí, pero medio ronco, dice. Pero bueno, cosas de la vida, amigos. Vamos a aventarnos una canción, ahora sí, algo en serio. Porque yo quiero que sepa la gente que también canto en serio, que también compongo canciones en serio. Así que ahí les va este maravilloso tema dedicado también, pues para toda la gente romántica que está ahorita seguramente en el internet. Este es un tema que seguramente les va a mover los sentimientos y puede que hasta algo más. Entonces, vamos a aventarnos este maravilloso tema. Arriba la medicación, Orraza. A ver dónde están, qué me están viendo por ahí. Comenten, hagan sus comentarios, de verdad, hagan sus comentarios. Y visiten, ya saben, aquí en www.radiobozvip.com Todos los martes a las 4 de la tarde, ya con ambiente y música al 100% por su amigo Osiris Flowers Show. Ya saben. Vamos a continuar, ahora sí, a darle seguimiento a esta onda. Y vamos a cantar un tema, un tema, este, un tema más. Un tema más. Ojalá que se den agrado a ustedes. Esta canción, este, pues la compuse yo. Ojalá que, 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 que les guste. Ahora está maravillosa canción. Este, vamos a ver. A lo mejor, bueno, voy a cantarles, pues sí, hay una que compuse yo, pero hay otra. Esa está muy buena. Esta canción que se llama, eh, Opa Gangnam Style. Pero versión, versión mexicana. Versión, este, latina. Ojalá que les guste. Esto dice así, a ver que tenemos ahí un mensaje. Sí, dice que es Diego y dice que eres un Dios. Eres el mejor de todos. Eres casi un Dios. Saludos para Diego. Abraham, 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 Elaham. Diego, tú has sabido adivinar el futuro. Y has visto en mí lo que realmente, el velo de tus ojos se ha caído. Un saludo para Diego que nos está viendo, que está un poco tomado y seguramente algo. Es niño, es un niño. Seguramente el ritalín le está afectando. Probablemente alguna cuestión, lo que se está, te están dando de comer, chocomil, puede estar descompuesto. Hijo, ten cuidado. En serio que sí, dile a tu mamá que cheque la mayonesa, la caducidad. Bueno, vamos a continuar con más y mejor música. Esta canción se llama Opa Gangnam Style, versión 100% mexicana. Pero antes es un trago de Kool-Aid, con el favor. Ya que estamos aquí. Hoy no estoy tomando, hoy estoy sobrio. Ahí les va. ¿Qué esto y qué lo otro? ¿Saludcita de la buena? Por supuesto que sí. Arriba, la gente linda que nos acompaña. Muchísimas gracias. Pero vamos a cantarle y ponerle un poco de ambiente. Tengo aquí una, voy a enseñar pelos. Vamos a ver. Échame la nariz. La nariz es el que tiene el talco blanco. No piensen mal, lo que pasa es que soy payaso, entonces también tengo un talco y me aplico en la cara. Ahí está. Ahí está, checa nomás. Vamos a dedicarla para todos los niños que nos están viendo y para todos los niños aquí presentes también, por supuesto. Ahí está. El payasito, Diego. Diego tiene 13 años. Ah, Diego tiene 13 años, o sea que ya se, de verdad, tiene la mano un poco pachona. ¿Quiere la de guacahuaca para su mamá Genoveva? Genoveva, tú que lo está viendo Genoveva, pon ahí que se está viendo Genoveva. Genoveva, por favor, no eches la flojera. Genoveva, éche a la vida, es a la vida y cuida mucho a tu chamaco. Por favor, ahorita está en la edad de la punzada, como dicen. Vamos a meterlos esta canción que se llama Opa Gundam Stylist. Versión acústica de su amigo Osiris Flores, pero ahora soy como el payaso, como el payaso bombita. Ahí les va. Palmas, chamacos, vengan de ahí. Ocho tacos más. Tacos más. Fui a los tacos de la esquina con mi novia, hubiera preferido ir a Loxo por mi sopa. Ella pidió 10 tacos de barbacha y de suadero, pero yo no traía pachocha. Y pidió otros 6, le puso rete, harta salsa y pidió otros 3, doble tortilla y con barbacha y luego 16. Pa' mí que no comía desde hacía como un mes, desde hacía un mes. Una coca se refinó y eructó y de un trago se la fregó. Me miró, me sonrió, al taquero sexymente le gritó. Ah, 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 ah. Ay, ocho tacos más. Ocho tacos más. Ocho tacos más. Palmas, chamacos, vengan de aquí. Se ve el ambiente de la gente. Si no me voy a ir a los tacos de la calaca y aplauden más. Sexy gordos. 8 tacos más Gordibuena 8 tacos más Pude encontrar 200 pesos en mi bolsa Para pagar los tacos de esta vieja copelona Quería pagar la cuenta y alejarme de esa zona Pero ella pedía más cebolla Vamos a correr Le dije agarra bien tu bolsa Vamos a correr Deja esas flautas ya empezadas Vamos a correr Coño vete pronto hasta el portón Y vamos a correr Vamos a correr El zapato se le atoró Y el tacón se le rompió Pero los tacos ya lo soltó Se tropezó Se desmayó Y al volver en ese taquero le gritó ¡Ay! Ocho tacos más Toma Tacos más Ocho tacos más Ocho tacos más Señor Qué bueno sierra La diversión y la alegría Nunca deben de faltar en la vida puede faltar cualquier cosa, puede faltar dinero puede faltar sexo, bueno no, ya no porque tenemos a éxtasis precisamente para esos casos, éxtasis bueno, puede faltar lo que sea de verdad pero la alegría la alegría y el amor son dos cosas maravillosas que nunca pueden faltar la alegría y el amor, muchachas de verdad, nunca deben faltar en la vida, porque es algo hermoso algo prondoso, algo muy padre en la vida, tener esa la verdad, pues acá entonces siempre hay que tener el amor en la vida, claro que sí vale, pues la verdad vamos a continuar con más y mejor música, claro que sí ¿a quién le van aquí, compadre? ¿a qué partido le van? ¿a qué equipo le van, compadre? no, no, ¿a qué equipo le van, compadre? a los tigres, dice mi compadre aquí el gerente, arriba los tigres y rayado no, 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 no yo tengo rayadas con otras cosas además con dos cesáreas, tres embarazos imagínate, compadre, ya quedé un poco dañada, pero bueno, vamos a continuar con más y mejor música, por supuesto vamos a ver, alguna petición a lo que hayan hecho guaca, guaca, dice la gente fíjate que no me acuerdo de esa canción carnalo, pero no, no, sí, parece que sí debo traerla por aquí esa canción es de Shakira sí con Shakira yo me hice un tiempo muchas canciones me acuerdo y esa fue una de las que yo compuse entonces, pero no recuerdo dónde la metí dónde la puse pero déjeme ver si si de verdad la encuentro porque esa melodía la verdad está bien gacha entonces quiero cantarla no, la voy a cantar está muy buena pero bueno, fíjate amiga no la tengo pero voy a improvisar ¿cuál es la de guaca, guaca? guaca, guaca y un rato vieja porque esto es Africa bailo, bailo, la cereje y ando bien pedo ¿y qué? ahí viene Huicho con unas nachas que están bien gachas esto es lo que me acuerdo la verdad no lo acuerdo mucho pero es la versión de Shakira es la versión como quiera de Shakira Shakirazo vamos a continuar con más y mejor música con madre algún mensaje que tenga ahí la audiencia Diego le va a la América Diego le va a la América Diego, la verdad no te preocupes Diego nadie es perfecto no, no, no no, Diego que verdad y verdad tú le puedes decir a quien quieras le puedes decir a quien sea en serio que sí vamos a buscar no, de verdad Diego salud muy especial el valor que dice por ahí gracias dice, ah, muchísimas gracias que buena onda saludos para Dieguito hasta el Estado de México un saludo muy especial rol en la liga de esta transmisión ya saben estamos aquí a través de www.radiobozvip.com transmitiendo para todos ustedes así abierto para todo internet para toda la raza que los esté sintonizando para todos los que nos estén viendo y aparte van a ver este video en YouTube en mi canal de YouTube ahí lo pueden ver de hecho el primer programa ya lo subí anoche voy a subir una versión un poco más corta de cuatro capítulos para que lo puedan también ver en su tablet ya que el peso de su servidor pues ha aumentado últimamente a base de los tacos no van a ser los ocho tacos no, si es el peso por eso el video lo subía es por eso no, pero no es más bien una cuestión técnica de compresión de video del formato en el que lo subí pero bueno para que tengan la calidad voy a subir igual cuatro capítulos de cada emisión o sea voy a partir en cuatro me voy a partir en cuatro bueno vamos a continuar con más y mejor música alguna petición amigos comensales gente que está aquí alguna canción que quieren escuchar con toda confianza ahorita ando crudo todavía pero puedo cantar venga bien alguna canción algo romántico para ella alguna canción algo de Paquita algo del estilo motel California igual vamos a cantar por supuesto esta canción maravillosa con esta canción quiero que sepan que yo soy un músico que empecé desde abajo y ahí me quedé pero como quiera esta canción fue de las que cantaba yo al principio al inicio este por ahí de 1890 por ahí de 1900 no, tampoco no, no eso fue como en el 2006 fue cuando empecé a tocar esta música de parodias y a partir de ahí empezaban pasados muchas cosas todas lamentablemente muy feas pero como quiera aquí estamos esto dice así ojalá que les guste vamos a aventarnos esta canción maravillosa que se llama el motel California noticia es no ni no no ni 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 no ni ni Y arriba las mujeres Y arriba los hombres Arriba las mujeres Chiflío de los hombres Arriba las mujeres Chiflío de los hombres Chiflío de los hombres Chiflío de los hombres Ya ven como quieran, son sonsos Hacen lo que una les dice Nos fuimos de parranda Mis amigos y yo Mi despedida de soltero Me querían celebrar Yo buscaba un lugar serio Para reflexionar Pero el güey de mi compadre Nos llevó a ese congal Salió un mesero joteando Y nos dijo Que van a tomar Si quieren un ron con cola Se las puedo menear La copa Llegaron unas chamacas Y comenzaron a bailar Se quitaron la ropa Y nos hicieron té y bondás Mi despedida fue en el hotel Californicas Que gran reventó No lo voy a olvidar Salud Está medio caldra Y se mojó del California Pero con esas chicas Ni lo vas a notar Me desperté en la mañana Con una cruda fatal Rodeador de chamacas Y el mesero puñal Que me dijo Aquí te traigo tus huevitos Tristios iris Desayuno continental Te los hice porque anoche Estuviste Ay genial Mis amigos en piernas Los dos lograban despertar Y mi compadre llorando Pues no se podía ni sentar Le vi el escote a las disques Chamacas Y llegué a la conclusión Que eran teclas de machín Rellenas de silicón Y no, 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 no Yo gritaba No, 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 no Ellas me decían cínicamente Ahí te voy, ahí te voy Ahí te voy, ahí te voy Ahí te voy Y atatatatatatachuu Moteles California Confort y seguridad Al alcance de tu bolsillo Pero aguas con el Futuro Ay no más Claro que sí Buenita tarde Señora Te vale aplaudir Venga diario Así que están Claro que sí Unos novios de la secundaria Que andan por ahí Todavía en el momento De dividilio Vamos a continuar Con más y mejor música Claro que sí Qué buena onda Dice Muchísimas gracias De verdad A nuestros amigos Que nos están viendo Saludos Arigato Dice aquí Qué buena onda A toda la raza De verdad Gracias por el mensaje En serio Gracias por lo que los escriben De verdad En serio Muchísimas gracias Vamos a continuar Con más y mejor Música Por supuesto Vamos a ver Que tengo en mis redes sociales Ahí tengo un video Aquí de Paris Hilton No, no, no Vamos a ver No, no A ver Vamos a ver Vamos a ver Qué tenemos por acá Vamos a escribir A la gente Que estamos aquí En vivo Estamos en vivo Otra vez Lo voy a poner ahí Estamos en vivo A través de www.redemozvig.com Patrocinados por Chili Wings Las mejores alitas De Reynosa Por supuesto No vayas a ningún otro lugar Luego te vas a otro Y de repente Ay, está muy agria Ay, que aquí está bien rico Está como debe ser Nuevas salsas Nuevas cosas Así que tú sabes Este Que el mejor lugar Aquí en Reynosa Es Chili Chili Wings Por supuesto No vayas a otro lugar Y bueno También si quieres internet De repente A aumentar películas Métete a Inter Hollywood Video Ahí puedes Este Tener los mejores Estrenos Pasarla bien en tu casa Estar a tu hogar Etcétera Ya sabes Y este También los grandes Merecen diversión Los grandes también Merecen juguetes Por supuesto Ve a Éxtasis 1 y 2 Por supuesto Éxtasis Sex Shop Aquí en Reynosa Tamaulipas Y bueno Vamos a continuar Con más y mejor Música Este Pero antes Vamos a escribir Como había dicho yo Esta Esta Idea de De poner a la gente Que estamos aquí en vivo Estamos En vivo Estamos en vivo Saludos para Belito Pérez Que está conmigo Por supuesto Desde Reynosa Estamos en vivo A través De www www.reynosa.com 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 Ahí estamos Ahora sí Listo Vean Ahí estamos Vamos a publicar aquí Publicar Ahí está Bueno Ahora sí Vamos a continuar Con más y mejor Música Mejores canciones Vamos a orientarnos Una canción bonita Algo ahora sí Serio Y la gente igual Me escucha Algo romántico O serio Vamos a orientarnos Una canción que me gusta mucho De Esta melodía Ya la he cantado varios La he cantado Este Esa piña Con Cafeta Cuba La he cantado también Enrique Bumbury En fin Hay muchos Interpretes Que la han Ya interpretado Que la han cantado Entonces La que les guste Es una versión De su amigo Suy Luis Flores Dice así Y un saludo Para nuestros amigos Del Bunker Del Bunker Claro que sí El lugar del rock Aquí en Reynosa El Bunker A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte Yo estaré esperando El día en que te decidas A volver A ser feliz Como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estaré sufriendo a diario La soledad De dos amantes Que al dejarse Están sufriendo Cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte Un solo día Estoy contigo Aunque estés lejos De mi vida Venga Por tu felicidad A costa de la mía A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor Que aún Te tengo Puedes jurar Que al que te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea Conmigo Un saludo para los amigos Que nos están viendo Vivo en tiempo real A través de Radio Voz VIP Muchas gracias Y también un saludo muy especial Para la gente Que está aquí en el restaurante A esta hora de la tarde Aquí en Chili Queens Desde donde estamos Transmitiendo En tiempo real A través de Internet Quieres ser De nuestros patrocinadores Estar en este espacio De música y diversión Por supuesto Lo puedes hacer También te voy a incluir Ya sabes Ya sabes En mis videos De YouTube Ahí puedes también Ver algunos videos Ayer tuvimos Un video Y ya tiene Tenemos 200 visitas En unas horas O sea que 200 personas Van a ver En unas cuantas horas Tu marca Así que Checa Hay videos Desde 50 mil visitas 63 mil visitas Te ponemos al principio Durante Y al final De nuestros Videos Así que bueno Las reproducciones Llegan hasta más de un millón Entonces Anímate amigo De verdad Estamos A tus órdenes Es un programa Diferente Y estamos Esa es nuestra Tercera transmisión Y otra vez Cerramos VIP Aquí el show De Osiris Flores Por todos ustedes Un saludo para Corveira Por supuesto Y el Reynoso también Restaurante Y no es por eso Que ya he dejado De quererte Un solo día Estoy contigo Aunque estés lejos De mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora Tienes Tan solo la mitad De gran amor Al que te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea Conmigo Ahí está El aplauso por supuesto Yo como quiera Ya viví Yo ya viví Ustedes Me preocupan Chamacos Calen tan tarde No es cierto No, no, no Queremos más mensajes De Diego Sí, Diego Le mando un saludo A su hermano Miguel Ángel A Diego Le mando Diego Ya vas a ser Nuestro patinador Diego Porque ya Saludos a Miguel Ángel Saludos especiales Para Miguel Ángel De parte del Diego Y bueno Vamos a ver Que nos inscribe la gente Por aquí Para decirle Dieguito De verdad Saludos muy especiales Este Te sabes La de afuera De caipanes Si me la sé Como no Afuera está lloviendo Afuera de caipanes Si me la sé Como no ¿Quieres que cante afuera? Pues voy a cantar Por supuesto afuera Vamos a afuera Una de macuarrosa paz Como no Con mucho gusto Lo intentamos Fíjate Que bonito detalle Vamos a aventarnos Por supuesto A una canción De Espinosa Espinosa paz Pariente De Octavio paz Fíjate Que bonito detalle Vamos a aventarnos Aquí A una canción Voy a ponerla Como quiera Aquí en mi muro De Facebook En mi página Que estoy a través De www.radiovisión.com Vamos a decirle A la gente Que estamos en vivo Estamos en vivo Ah y recuerden ver Este video también Lo pueden ver en YouTube Por supuesto Vamos a continuar Con más y mejor Y mejor música Antes de Antes ponemos aquí Al que realizamos estado Y por supuesto Para que la gente Nos vea Estoy en vivo Estoy en vivo Encivo No, no, no En vivo En chivo Le puse Pero no Estoy en vivo Me llame un chivo Y me llame de No, no Soy en vivo ¿Ves? Como vos Como vos Esponja A través de www.radiovoz.com 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 Ahí está Claro que sí Ahí pueden Ahí está también ya Se pueden meter directamente A través de este link Directamente a lo que es La página oficial De radiovoz.com No creen que estoy Haciendo solo Como mongolo No Estoy haciendo este asunto Con mi comadre Lavero Pérez Comadre Vero Pérez Porque cuando hagas En el video también Sigue a Wilson De esta te voy a cargar Porque no sales De la pinche video Ahí está Ahí está mi comadre Ahí está Para que la conozca Ahora sí Ya después de este comercial Vamos a comentarnos Que estoy aquí Ya lo publiqué Pero vamos a copiarlo Para pegarlo En mis 17 muros Ah, no, no Hoy me decía Me decía Y vi copiado De estar pegando Aquí en Facebook Seleccionar todo No fue por la cargada No, aparte No Pero bueno Vamos a poder aquí Ya estamos por supuesto Amigos Recuerden que más vale Solo que en las rocas Yo aquí estoy con mi agüita Agüita de verdad De repente Estar en mi situación Quiero que sepan Que me peleé Con mi suegra Anoche Nos agarramos a trancasos Gané Como quieras Estoy más grande que ella Pero De ahí salió un problemita La corrida y la casa De hecho Había corrido anteriormente También Pero pues no se va la vieja Lógicamente La casa es de ella Pero da coraje Como quiera Agua de clacote Vamos a continuar Con más y mejor música Por supuesto que sí Este Vamos a aumentar Ya tengo aquí ya Ya actualicé mi estado Fíjate Dice Actualizar estado Deplorable No no Actualizar estado Tamaulipas No te digo ya Sí claro Yo soy 100% jaro Yo quiero que sepan Que mi mamá es jarocha Mi papá es francés Si es francés Es francés Con flores Es un pariente Hay una línea Como quiera Ahí Tiene Medio ebriopea Ebriopea más bien Porque son medios Borrachotes Entonces Ahí como quiera Por eso La huereza Por eso La raza tan pura Pero bueno Vamos a continuar Con más Pura lonja Digo porque La verdad Con todo respeto Vamos a continuar Con más y mejor música Este Dice No te escucho Donde le doy Dice A su banda Pues dale donde quieras Mamita Dice Mira A su Azul Banda Ha comentado No te escucho No escucho Donde le doy Donde le das mamita Dale en el link Mamacita Por favor Quieres que vayas A tu casa A tu poderte Ahí en Facebook No mamá Por favor Ya está grande Ya está grande Cosita ya 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 mamita Ya por favor Antes sí Por favor Por favor Vamos a continuar Con más y mejor música Por supuesto Este Hoy estamos totalmente En vivo aquí Transmitiendo desde Chili Wings Aquí en el Boulevard Morelos Morelos Aquí en Reynosa Tamaulipo Por supuesto Vamos a continuar Con más y mejores Y mejores canciones Me están hablando Por el rap Pero ahorita contestamos Le puse en mood Le puse en vibrador Déjamelo cambio para atrás No, no, no De verdad Estaba hablando Pero en un momento más Continuo Habla Me pidieron una De Caifanes ¿No? Te pidieron una De Espinosa Paz De Espinosa Paz Dice Hola bebe Esa canción De verdad Esta va Ah no Me pidieron otra La de lo intentamos Dice Pregúntan De cómo te buscan En el Facebook Dice ¿Cómo estás en el Facebook Y cuál es tu imagen? Ok ¿Cómo estoy en el Facebook? Búsquenme como Osiris Flores Aparecen Algunos Pero van a encontrar Una imagen Blanca Estoy como Viendo así Búsquenla Mientras me quedo así Búsquenme No, es un fondo blanco Y van a ver Que estoy así como De verdad La verdad Que ese día Andaba suelto del estómago Me tomé la foto En ese momento No, de verdad Ahí pueden ver Estoy así como de lado Una playera negra Con un brasil café De hecho El brasil está arriba De la playera Porque ese día Tuve un que ver No, no Una playera oscura Y ahorita vamos a poner La liga aquí En los comentarios De aquí De Radio Voz VIP Por supuesto Amigos Escríbanos por favor Aquí Tanto a Radio Voz VIP Ahí vienen Toda la Para mandar Correos Etcétera Para estar en comunicación Con Radio Voz VIP Pero también Comuníquense con su servilleta Osiris Flores A través De mi Facebook Que es Ustedes van a encontrar Que dice Osiris Flores Voy a estar así En una foto así Atrás Hay como una tocada Un show que di Y van a ver Lo que es Este Arriba Http Dos puntos Etcétera Va a decir Facebook Osiris Flores Página Esa es mi página Oficial Es la página Que yo administro Hay otra Que se llama Osiris Flores Fans Esa Tuve el gusto De conocer un cuate Que me la hizo Y la ha dejado Muy chido Lo recomiendo ampliamente Es un gran Este Community Manager El tipo Se llama DJ Kairos Él lleva muy buenas páginas Me llevó De De mil Me llevó Ocho mil Me llevó Ocho mil personas Mi página Tiene Seis mil Él tiene Ocho mil Tiene más que yo En fin Pero bueno Eso es Lo que es Saber manejar Las estrategias En redes En redes Sociales Llevar De una cantidad A otra A través de Este hombre Que tiene muchos contactos Pero bueno Vamos a continuar Con más Y mejor música Mejores canciones Por supuesto Para todos ustedes Me piden una De Espinosa Paz Y una de Caifanes Ya toqué una tranquilona Voy a tocar una pesadona Esta canción Está más acelerada Más prendida Es de los Caifanes Ojalá Que les guste Muchos años Uno cree Que el caer Es levantar Si de repente Ya no te paras Que todo te puede pasar Que el amor Es temporal Y de repente Ya te perdiste Afuera Afuera Tú no existes Solo adentro Afuera Afuera No te cuido Solo adentro Afuera Te desbarate el viento Sin dudarlo Afuera Nadie es nada Solo adentro Afuera Squeeci Ma Si En los años Stacy Uno está Creyendo Que puede rezar Y de repente Ya te perdiste Y uno cree que puede creer y tener todo el poder Y de repente, no tienes nada Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no me te cuido, solo adentro Afuera, te desvanece el viento, sin dudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro Ah, 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 ah Voy a hacer una representación de los, de la Geraguetza Dime tiempo normal, dime champú, dime champú, ahí les voy a ver Esta se la robé a un foto que conocí ahí en Veracruz No hombre, un Fiesta en que agarramos Como fui al final, en temporada baja de Aerobus Está más barato el boleto, pero lo que hace por otra vez en el carnaval ya Pero como quiera, este era de un gay Un aplauso para ver ahí Y se la robé, se la robé al bato Como quiera tú no tienes que tener el pelacho junto de Jota y lo tengo en la casa Por eso que me lo pregué, me lo pregué El pelacho ¿Y el Jotó? No, 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 no Le voy a ir a una parte que dice sí ¡Gracias! Ahora les quiero presentar a un amigo que se llama Roberto Soto ¡Roberto Soto! ¡Roberto Soto! ¡Hablemos de la salita, Roberto, por favor! ¡Yeah! ¡Aplausos! ¡Orgásmico! ¡Orgásmico! ¡Gracias, gracias pueblo! Carnal, mi estimado, ¿cómo has estado? ¡Excelente, excelente! Bueno, miren, él es Roberto, quiero que sepan que cuando íbamos en la primaria, un día la maestra lo expulsó me acuerdo en aquella ocasión y yo lo salvé, por supuesto y aquí estamos hoy, estamos juntos nuevamente triunfando como debe ser y él nos va a hablar de lo que precisamente son las salitas yo estoy hablando muy superficialmente de los platillos que Chili Wings ofrece ¿Nos podrías profundizar un poco más? ¡Ah, claro que sí! ¡Hablenla tu público! ¡Como siempre! Aquí en donde están en Chili Wings nos caracterizamos por tener las mejores salitas me atrevo a decirlo que hasta de Tamaulipas es verdad, yo soy un comelón y yo he ido a todos lugares de Reynosa a comer y créanme, siempre me quedo con la frustración de no encontrar ese sabor de verdad que yo espero las salitas de hecho mi vieja cuando me peleó con ella y le llevo a otro lugar de plano me regreso acá en serio que sí y las demás claro, digo hay muchos restaurantes hay muchos lugares donde se manejan las salitas pero el estilo original de los martes de Galitas y los martes y domingos dos por uno y claro que aquí, las mejores sabores que las tenemos en Chili Wings lógicamente bueno mira, tenemos de diferentes sabores de la gente que le gusta muy muy picosa tenemos lo que es el habanero la chipo sauce ya promocionando nuevas salsas como la limón pepper la chiporindo que es chipote con tamarindo y la manganero que es mango con habanero es lo que me comentaba Toño también por ejemplo que estaban haciendo nuevas cosas con lo de las salsas y le da un sabor realmente diferente con el mismo estilo que tiene Chili Wings ya desde hace algún tiempo claro, estamos tratando de innovar para que la gente tenga más variedad de los gustos para que vengan y prueben y claro que se van a ir con la satisfacción de que son las mejores salitas te voy a decir de Tamaulipas así es, específicamente de Reynosa y de todo Tamaulipas la verdad es que tiene un sabor especial la salsa es un secreto especial lo que son los aderezos, etc. la verdad si van a encontrar algo único aquí lo que es Chili Wings ustedes pregunten aquí a Reynosa cuando vengan o si están aquí simplemente no, no es más no pregunten para que, vénganse directamente todos los días a comer aquí a Chili Wings además encontraron otros platillos por ejemplo a mi me gusta mucho la hamburguesa Bronco yo vengo de tocar bien cansado de repente y me vengo a tirar mi Bronco aquí por ejemplo esa que consiste hermano claro, la hamburguesa Bronco consiste en que trae champiñones, aguacate, tocino trae un poquito de todo esta mega, puede hasta compartir y pues lógicamente la llamamos Bronco porque aquí por nuestro propio equipo de béisbol los Broncos de Reynosa y por arrendirle un tributo le pusimos el nombre así a nuestra hamburguesa así es, Bronco también es una hamburguesa Bronca es una hamburguesa Agua es para valientes, en serio que sí porque realmente está bien rica y está llenadora o sea realmente, mientras estás platicando te tomas la cerveza de aquí pues también se consume ya saben, depende del trago, de la plática de verdad, siempre vas a encontrar lo que son también bebidas para pasarla bien, que son bebidas preparadas entonces vas a encontrar algunas bebidas para que vencas aquí con tus amigos a pasarla padre, no nada más a comer sino también a pasar un momento ameno como ya saben, aquí Chili Wings es restaurant y es bar también claro, claro, así es perdón, no sé si te perdono como siempre no te voy a perdonar no te voy a esperar así como el show del series lo tienes aquí en vivo por Radio Vols bien entonces los jueves también está aquí así es, los jueves de 9 a 11 Celia Cruz no ha muerto señores claro que no Celia Cruz no ha muerto claro, ya fuera de vuelta digo tenemos los jueves a Osiris y los viernes a Uriel Viñegra como mi amigo le llama a Uriel Viñegra conocido en el ámbito yo soy el polivoz de la guitarra y Uriel es el teletubbie de la música por favor no, de verdad que sí los jueves estamos aquí con música en vivo totalmente en vivo para que se vengan acá con nosotros y luego si quieren se vengan en otro lado pero es importante que estén aquí los jueves a las 9 de la noche con música totalmente en vivo a cargo de Roberto no, no, no a cargo de Osiris de mi, de su servidor y los viernes tenemos a mi compadre Uriel que está con Adrianita mi comadre también que está de muy buen ver tiene muy buenas delanteras mi comadre lo que se le caiga aquí hay que reconocerlo digan ustedes que es el que le diga no, no, no de verdad no, no en serio este, vénganse aquí jueves y viernes tanto con su amigo Osiris como con mi compadre Uriel y compañía por supuesto vamos a pasarla bien bonito y bueno ya tenemos el anuncio de nuestro amigo Roberto aquí de lo que es Chili Wings además van a encontrar por supuesto otros platillos hoy estamos transmitiendo en vivo no es que me lo haya traído desde Chili Wings estamos en Chili Wings así es transmitiendo en vivo para ustedes este video también se va a YouTube lo pueden ver en redes sociales por supuesto Roberto carnal ese penacho nomás te encargo mucho como no cuides el látigo si te lo regalo carnal estamos en contacto pásala padre llévatelo claro que sí amigos bueno ya continuamos con esa seguimos con más este short y más plática por supuesto un saludo para toda la gente que nos acompaña voy a vendrame una canción muy padre ojalá que les guste cuando nadaba por el fondo del océano me enamoré de una bellísima firena y nos casamos nos casamos nos casamos nos casamos en la playa de Caleta palmas 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 tu me mojo un sirenito por tu alaño de pasao con la cara de angelito brío cola de pescado ahi tu me mojo irenito con la ayuda de casao por la cara de angelito Pero cola de pescado Ole con ole Que si mañana me pongo zumbo Me pongo crudo y me tumbo un pozole Ole con ole Oye, que a la pirarica le encanta ser El amor en el asiento trasero del coche Oye, ¿cómo se pone la pirarica? No sé, yo siempre vengo manejando, bolines Ole con ole Sí, es que me dicen las guayabas, pero Es que me dicen los guayabas, mis pilipán Me dicen los guayabas, mis pilipán A ver, que me siguen las mujeres Las palmas, ¡venga! Ahí es que me dicen los guayabas Me dicen los guayabas Guayabitas, guayabitas Me voy de Guatemala para entrar a la guayabana Me voy de Guatemala para entrar a la guayabana Me voy de Guatemala, las palmas La palma ¡Olé! Una muletilla de arriba Reynosa, Camaulipa, una ciudad de tres estrellas, pero en las llantas la cabrón en el mundo ¡Venga, diario! ¡Olé! ¡Olé! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Ana Morena! ¡Claro que sí! Por supuesto. Vamos a continuar con más y mejor música. Fue una improvisación que tuve acerca de lo que es esta situación de los españoles. Amigos, estamos a punto ya de despedirnos, estamos a punto ya de lanzarnos, tengo que marcharme, se me va a acabar la cinta, parte. No, todavía le falta todavía la ronca, pero por supuesto, estamos a punto ya de despedirnos. Ha sido para mí un gran gusto poder estar aquí en vivo desde Chili Wings. Vamos a estar en diferentes lugares de nuestros patrocinadores. Súmate a nuestra lista de patrocinadores. Me despido aquí, mi compadre. Claro que sí. ¡Muchas gracias! Súmate a nuestra lista de patrocinadores. De verdad, este proyecto tiene apenas tres transmisiones y estamos en vivo para todos ustedes. Aparte, se sube a redes sociales y se comparte con la raza. Además, si eres de mis patrocinadores, te voy a meter en mis videos que llegan hasta 50 mil visitas. Vas a estar antes, en medio y al final. Así que, claro que sí. Recuerden, bueno, vamos a continuar con más. Tenemos aquí una, este... La última. La última, dice, víjate, intentamos parodia para mi mamá Genoveva. Dice, parodia para Genoveva. Vamos a meternos a Genoveva. Lo intentamos. Lo intentamos. Vamos a tocarle. Lo intentamos a, este... Vamos a intentarlo. A ver qué onda. Vean los amigos a partir de las cuatro de la tarde. Este... En adelante con música totalmente en vivo. Con uno de sus amigos Iris Flores, aquí a través de Radio Voz. VIP con Berito Pérez. Claro que sí. Escríbanle. Saludos a dónde? Saludos a Chiapas, por supuesto. Alguien en especial de Chiapas. A nadie. Pero bueno, saludos a la gente linda de Chiapas, por supuesto. A toda la gente de Chiapas. Hermoso. De hecho, mi familia viene de Chiapas. Fíjate, qué buena onda. Los flores. Somos de la marimba Hermanos Flores. Marimba Hermanos Flores. Pregúntale a tu abuelita. Pregúntale a tu mamá. Esa es la marimba, este... Pues de aquellos años que serían los años 40. Quizás. Una marimba muy antigua. Este... Marimba Hermanos Flores. De ahí provenimos. Este... Alseño Flores. Es tío mío también. Saludos a la gente de mi hermoso Tabasco. También a todos los que me dieron a Flores. Allá encima de Chiapas. Sonido muy especial. Por supuesto, a toda la gente linda de Chiapas. Tierra hermosa. Un lugar donde ya no usan preservativos allá en Chiapas porque están hasta el tope de encapuchadas. Por todo lo que pasó hace unos años. Vamos a continuar con más... Mejor música ya para despedirnos. Vamos a comentarnos una canción... Buenita. Se la voy a cantar a tu mamá, pero se la voy a cantar la versión seria. Porque me pides una parodia. Pero este... Pero vamos a cantar la versión en serio para... Porque no he cantado muchas en serio y la verdad sí hicieron falta... O siento yo que sí hace falta de perder. Pero una serie para subir al video. Esto va para Genoveva. ¿Ok? Y el Genoveva, alcohol, pues no se divierte. Entonces hay que chupar Genoveva. Tienes que pistear. Tienes que chupar. Este... Claro que sí. Vamos a ver. Este... A ver si no se abre. Aquí está. ¿Vos lo pidieron, pomadre? Lo intentamos. Ahí está. Esto va dedicado para ti. Genoveva, de parte de tus hijos. De Rigo. De Diego. De Diego y de Rigo también. Venga, Diego. De Riego. Saludos para Coatzacoalcos, Veracruz, mi tierra, por supuesto, que tanto amo. Me fui de ahí, pero la amo. Salma Hayek también se fue de ahí. Quetzalcóatl también se fue de ahí. Se fue a Aztlán. Y Salma Hayek se fue a Jolico. Yo vine para acá, para el canal. Para el radio. Amigo, dice... Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas mal. Yo sí me enamoré. Me dijiste que no sentías nada por mí. Que sí contigo dormí. Que lo olvides mejor. Que no te busque, que no te llame. Que otra persona te dé la llave. O a mí se defiende. Para entrar en tu vida. ¡Venga! ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso. ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared, 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 a la pared. ¡Vuelve a mi cenar! ¡Volvete a ver! Soy muy religioso, quiero que sepan. Me moriré, cuando te mire besando a otros. Me moriré, hace un par de días que te marchaste, hoy mírame, solamente quiero recuperarte. ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! Otro de nuestros aficionadores. Mucho de Hollywood videos, por supuesto, es algo muy especial, las mejores películas, las más nuevas. Además, renta por hora, el servicio de internet con computadoras muy novedosas y eficientes. Ahí las pueden también ver. Y nuestro aficionador también es Éxtasis, Sex Shop, porque los grandes también merecen diversión y los chiquitos, los chiquitos, pues hay que mandarlos a dormir para que la pasión no se pierda. Así que vayan a Éxtasis, Sex Shop, también calle Tercera, 255, Ampliación Longoria, claro que sí. Amigos, nos vemos todos en el video, pasen al padrísimo, claro que sí. Muchísimas gracias, un saludo para la gente de Chiapas, del Estado de México, para Diego, un saludo muy especial que estuvo aquí con nosotros, suscribiéndonos bastante. Muchísimas gracias, comparten esta liga y recuerden, cada martes a través de Radio Orquí, el show de Los Ines, Flores. ¡Chao! Laquillas de Chili Wings, Morelos. Aquí andamos, en vivo para todos ustedes. Sí, claro.